Seal fence, como lo llamamos en inglés, seal fence o erosion control fence, traducido al español es la cerca para control de erosión del terreno. ¿Y por qué necesitamos esta cerca? Hola mis amigos, por aquí Armando Pérez. Hoy le traigo una nueva. Este proyecto acaba de comenzar y le quiero traer una secuencia de videos a partir de hoy, quizás uno por semana, donde le voy a estar enseñando la secuencia de construcción de una casa nueva. Una casa residencial de tres cuartos, dos baños, garaja para dos carros que vamos a estar construyendo en el área de Bradenton, aquí en la Florida. Y ya hoy estuvieron por acá trabajando los muchachos. Se han removido un árbol inmenso de grande que había aquí. Tienen que venir a remover las raíces. Mañana dejarnos parte de su herramienta, pero lo que quería comentarles hoy es algo que tenemos que hacer en todo proyecto cuando comenzamos. Y es el seal fence. Seal fence, como lo llamamos en inglés, seal fence o erosion control fence, traducido al español es la cerca para control de erosión del terreno. ¿Y por qué necesitamos esta cerca? Esta cerca es recomendada para todas las construcciones nuevas que se hacen acá en los Estados Unidos, aquí en la Florida sobre todo, donde yo trabajo como General Contractor. Esta cerca es para proteger que la tierra que nosotros vamos a estar trayendo acá y la tierra que existe, el movimiento de tierra que vamos a estar haciendo aquí, en caso de una lluvia torrencial o una lluvia suficientemente fuerte, no nos arrastre la tierra hacia afuera del área de construcción. El objetivo de esta cerca es que la tierra que pueda venir por acá, digamos que si empezamos a traer tierra aquí ahora y el agua, comienza un aguacero, el agua va a empezar a arrastrar la tierra hacia afuera y sobre todo hacia el frente de la calle, que es donde más importante puede ser, pues nada, puede provocar que esta tierra salga hacia afuera del área de protección y nos cause ciertos daños en los sistemas de colección de agua pluvial. Como ustedes ven acá, son unas estacas que se clavan a ciertos tramos y ellas van metidas dentro de la tierra, se hace una trench, se hace una pequeña zanja y en esa zanja se mete la cerca. Ahora, si el agua, si cuando empecemos a nosotros subir la tierra aquí, nosotros vamos a empezar a traer aquí alrededor de unos dos pies de altura de tierra, en caso que llueva, es muy probable que va a llover, el agua va a arrastrar parte de esa tierra y la va a hacer chocar. Es decir, esta seca lo que va a hacer es que va a evitar que la tierra salga del área y va a dejar que el agua pase, pero no la tierra, haciendo que todo quede acá, no convierta ese escape de tierra en un problema, en un asunto más grave de medio ambiente, cosa que se controla mucho aquí en este país, sobre todo en la Florida. Esta seca va a evitar que la tierra salga hacia la parte exterior del área de construcción y pueda contaminar aquí en este caso la carretera, pueda que salga la tierra hacia el lado de acá. Las estacas deben de estar colocadas en la parte de afuera de la seca, de esa manera, en caso que la tierra choque con el plástico, pues nada, la madera le va a servir de refuerzo para que no se rompa y no se safe. Esta seca tiene que estar siendo reparada constantemente, porque durante el tiempo de construcción ella va a estar bajo la influencia de los golpes, el viento, los mismos trabajadores que a veces no la cuidan. El inspector va a estar chequeando esto constantemente y es uno de los motivos en los cuales puede fallar cualquiera de las inspecciones, el no mantener esta seca de control de erosión en una buena condición. Como por ejemplo, les voy a decir, allá no metieron bien la seca, es uno de los errores, no metieron bien la seca en la tierra, por lo cual no cumple su objetivo. Van a ver ustedes acá, si el agua arrastra de aquí la tierra, van a ver que no tiene sentido ninguno haber puesto esta seca porque ella puede llegar por aquí abajo. Ese plástico, que son alrededor de unas 6 pulgadas, tiene que estar metido dentro de la tierra. Yo me imagino que en esta zona de aquí había unas raíces y les fue difícil meter las estacas, pero bueno, hay que resolver el problema y tiene que arreglarse. De lo contrario, eso puede ser un motivo para fallar la inspección o alguna de las inspecciones. La primera inspección, uno de los objetivos de la primera inspección es controlar la seca de control de erosión y si no está correctamente instalada, pues nada, vamos a ponchar la inspección. Si usted está viendo este video y lo considera interesante, pues le sugiero que se suscriba a mi canal, deje un comentario y un like y nada, regrese porque habrán otros videos interesantes. Hasta luego. ¡Suscríbete!